No se olviden de, en el chat, ir colocándolas y, pues, enlistándose. Sí. Bueno. Doctor, antes de que comencemos la clase, le puedo hacer una pregunta. Cuénteme, a ver, dígame la pregunta. Es que el día de hoy tuvimos reunión por semestre, entonces comentamos, pues, que primero se nos había dicho que terminábamos el semestre en marzo, ¿verdad? Sí. Y que, pues, ahora en febrero. Entonces, la, pues, la doctora, la decana y la doctora de básicas nos dijeron que, pues, que usted, sí, que cuántas semanas más necesitaría como para extenderse para hacer la solicitud. Ah, bueno. Listo, listo. Entonces, yo voy a revisar cómo vamos. Pero tendría, tendría que ser antes del 23 de marzo. Hasta esa fecha, pues, se supone que ya iniciamos el nuevo semestre. Entonces, tendría que ser hasta esas fechas para hacer la solicitud y hablar con la decana, para que no nos acumulemos, pues, tanto de tema y alcancemos a ver todo bien. Listo, listo. Entonces, yo, yo miro y voy a revisar. Sí. Bueno, ya, pues, este fin de semana ya reviso y ya les digo más o menos dónde podríamos. Porque si no nos toca, si nos apretaría mucho. Pero ya con esa opción, pues, podemos holgar un poquito y con las prácticas también nos vamos a apoyar. ¿Listo? Entonces, me parece... Bueno, listo, doctor. Gracias. Bueno, listo. Gracias a usted también. Bueno, entonces, retomando un poco más la temática que estábamos trabajando. ¿Sí? Hoy hay un estudiante más que ayer. ¿Sí? O sea, seis menos que los seis que siempre nos han faltado, nos han presentado. Pero bueno. Bueno, entonces, el tema que les decía ayer que vamos a trabajar ahora es un tema que es un poquito más clínico, pero a la vez también es bastante interesante y fundamental conocerlo por lo que nosotros, incluso con lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, pues, lo podemos poner en práctica de una forma mucho más clara y entendiendo un poquito más la fisiopatología de los fenómenos que se están describiendo en esta nueva situación de lo de la pandemia, ¿no? ¿No? Y cosas que vamos a trabajar aquí y que la pandemia nos ayudaría a hacer, digamos, o a servir de ejemplo para poder entender. Entonces, hablamos de este tema inicialmente, el edema. Sí, cuando uno habla de edema, es una situación en la cual, podríamos decirlo, de algo ya habíamos hablado de este, ¿no? Que es la hinchazón, la salida del líquido al espacio intersticial, que es más que todo, ese es el fenómeno más grande, ¿sí? Aumento del líquido en los espacios intersticiales. Es decir, lo que sucede como lo clave. Ya usted puede agregar algunos otros elementos, la salida del espacio intravascular al espacio intersticial por el efecto desequilibrio de la presión oncótica, la presión hidrostática. Bueno, cosas como esas podemos agregarle, pero en el fondo, el edema es que el líquido entre las células en ese espacio intercelular, ahí se está acumulando. Hay veces que vamos a encontrar que las células se acumulan de líquido y también se podría decir que eso sea como un término que podemos decir como una balonización, se vuelven, se hinchan con líquido. Si ustedes se acuerdan, cuando vemos ese fenómeno de las, de la inflamación, no, de la inflamación no, sino de la lesión celular, se acuerdan que las células, al afectarse sus bombas de sodio y potasio, entonces se genera un cambio en ellas y pueden llegar también a aumentar volumen. Algunos podrían, lo pueden o lo mencionan como un edema intracelular, pero desde el punto de vista más clínico, nosotros lo vamos a mencionar como más que todo haciendo énfasis a ese edema intersticial, intersticial, que ya dentro del cuerpo humano, lo podríamos referenciar como el edema que queda a nivel de tórax, algunos pues por mencionarlo, algunos ejemplos, ¿no? En nivel de tórax, de pericardio, de peritoneo, ¿sí? Que podría ser esto, un hidrotórax o un hidropericardio o una citis que es a nivel de peritoneo. Son diferentes sitios donde, de acuerdo con la ubicación, pues suelen tener unos nombres específicos. No se olviden que algunos de esos nombres los van a tener que utilizar clínicamente. Dicen, el paciente tiene asitis, entonces ya sabrá que le están diciendo que la acumulación del líquido está a nivel del líquido peritoneal, ¿sí? Miren que habla una forma de mencionar los edemas, ¿sí? Primero decir que puede ser localizado. O sea que se dio en un sitio específico, ¿sí? En una área específica. En esa área donde se está suscitando ese edema, pues podría ser áreas muy reducidas, como de pronto un área un poquito más amplia. Si uno dice, no, pues edema a nivel de un dedo, o edema a nivel del miembro superior, del miembro inferior, y un poquito más amplio. O el edema generalizado. Que el nombre creo que es claro, ¿no? Que será a nivel de todo el, en este caso, a nivel de todo el sistema, a nivel de todo el cuerpo de la persona, ¿sí? O por lo menos van a haber sitios donde más se enfatice de acuerdo a las características propias de cada uno de los tejidos. Hay sitios del cuerpo que se edematizan mucho más fácil. Por ejemplo, uno dice, se edematizan los labios, o se edematizan los párpados. Son sitios que ese edema, pues, se puede evidenciar fácilmente. Y digamos rápidamente, ¿no? Lo podemos ver. En cambio, en otros sitios no es tan fácil ver esa reacción. A veces se tarda un poquito más. Y a veces decía, ¿qué tal si estuviéramos en un clima más caliente? Bueno, los que estamos aquí en Pasto, pues, sabemos que estamos en un clima frío. Y, bueno, la mayoría de los que hubiéramos estado acá. Los que ahorita están ubicados en otros sitios donde hay mayor cantidad de calor. Por favor, pues, se darán cuenta que en esos climas cálidos la presencia de, digamos, de zancudos es más fácil allá. Y yo colocaría un ejemplo que, de alguna manera, también lo habíamos tocado cuando hablábamos de inflamación. Les decía, ¿qué tal si en un paciente, me refiero una persona, va a un clima cálido? Tomemos ese ejemplo de Chachahui, que es cercano aquí a Pasto, ¿no? Y decimos, va y se expone, o viene y lo pica un zancudo. Pues, un zancudo no, sino una zancuda, porque las zancudas son las que consumen sangre. Sí. Entonces, llega la zancuda y lo pica. Y digamos que le haga una picadura a nivel de miembros inferiores. Miembros inferiores, no. A nivel de labios y de, pues, digamos, en la mano, miembro superior. Sí. Al otro día, sí, que yo sigo en la noche, al otro día, cuando se despierta, pues, puede despertarse con un labio bastante prominente, producto de la picadura. Y de pronto, la picadura sobre la mano no es tan prominente. De pronto genera comenzón, pero no es tan, no hay tanta edematización, no hay tanta hinchazón. Ahí vemos que pudo haber sido por el mismo bicho, la misma causa. Pero a donde hemos llegado es que ambos, este, en ambos se ha visto que las diferencias del tejido hacen que se presente de diferente forma. Incluso cuando, por condiciones, cuando hablamos del generalizado, no todo el cuerpo se edematiza o se hincha igual en todos los sitios. Entonces, si el paciente tiene un fenómeno de edema que va a afectarle a todo el sistema, lo podemos ver mucho más fácil en ciertos tejidos. Por decir, un evento que no es tan, el ejemplo puede parecer como un poco descabellado, pero, pues. Es decir, que un paciente tenga un edema en el hueso, creo que de eso es decir, uy, pero cómo vamos a pensar que el hueso se puede edematizar. Realmente es algo casi imposible de pensarlo porque, pues, la matriz ósea es tan compacta que no le da, pues, tanto opción para que él, en este caso, el líquido pueda acumularse o deformarlo. Entonces, bajo esas condiciones uno dice, no, pues, ya un edema en huesos es difícil. De pronto, si se acumula es muy poquito, pero no generaría situación clínica prominente, a diferencia de lo que sucede en otros tipos, o en otros sí, en otros tejidos o en otras partes del cuerpo. Entonces, vamos a mirar ahora. Mire, por ejemplo, aquí nos dice, las causas las tratan de hacer de una forma más resumida, haciendo que, o resaltarnos esto, que puede hacer uno que sea no inflamatorio y el otro inflamatorio. La inflamación es un fenómeno que ya lo acabamos de ver y es un tema que, vean, veíamos que había fenómenos, o sea, dentro de todo el proceso, fenómenos que hacían la salida de líquido del espacio intersticial y, lógicamente, entonces conlleva lo que es el edema. Pero también lo podemos ver por causas no inflamatorias, ¿sí? O sea, un evento que no directamente hay inflamación como la que, pues, ya hemos descrito. No, sino que se produce una situación de incremento del líquido en el espacio intersticial, pero sin involucrar a la respuesta inflamatoria. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿a quién se involucra en este momento? Si ustedes recuerdan un poco la presión hidrostática y la presión oncótica, ¿sí? Que creo que incluso en algún momento lo estuvimos tratando de hablar en la clase de inflamación. Notábamos que existían algunas cosas interesantes que las podemos comentar y por eso aquí las podemos rescatar de la siguiente forma, ¿sí? Si uno dice, vamos a tratar de dibujar un vaso sanguíneo, sí, sí, yo trato de dibujar un vaso sanguíneo. Aquí no voy a dar una pantalla en blanco, sino aquí nomás. Dibujamos un vaso sanguíneo. Y le dibujamos, dibujamos que el vaso sanguíneo tiene, este, tiene una, unos espacios, ¿no? Unos orificios. Hagamos ahí como más visibles para que nos ayuden a mostrar lo que queremos representar con la gráfica. Entonces, listo, aquí está. Entonces, decimos aquí viene la sangre, ¿sí? Y escribámoslo aquí. Así que aquí viene la sangre, lo que es que con este así. Entonces, aquí dice que esto de aquí es la sangre. Entonces, listo, todo esto viene aquí, la sangre. Pero la sangre, por ser un líquido, va a tratar de salir, si, de por sí, por ser un líquido, por tener un volumen, va a tratar de salir de aquí del vaso hacia el espacio intersticial. Pero de la sangre específicamente, lo que me estoy refiriendo es que va a tratar de salir, es líquido. Entonces, va a tratar de coger el líquido y salirse. Aquí también. Y pues normalmente algo, algo va a salir, un fenómeno que se puede decir habitual, característico de la zona. A esta salida, motivada por el volumen, por la cantidad de volumen que tiene, y la salida del líquido del espacio intersticial, a esto se lo ha denominado la, la presión hidrostática. Normalmente existe una presión normal, perdón, la redundancia, que ayuda a que la sangre, pues, esté saliendo un poco y se mantenga en su función vital. Pero si la cantidad de líquido aumenta dentro de nuestro sistema circulatorio, la presión hidrostática de ese líquido para salir empieza a ser mayor y empieza entonces a generarse Recuerden que aquí hay otro evento, ¿sí? Es que aquí dentro de los vasos, de los vasos tenemos lo siguiente, esto, tenemos unas proteínas, pero es unas proteínas que voy a tratar de dibujar, que sean como las proteínas, sí, que sean esas como de verdes. Pero, ¿qué es lo que... Espéreme, seis y media. Entonces, miren que aquí podemos hacer lo siguiente. Sucede que ustedes observan esto, miren que las proteínas que están dentro de la sangre van a tratar de evitar que se salga la... el agua. Como quien dice, le dicen, vea, señor, agua, no se vaya, que desee, esto se compone y la van a tratar de contener. Entonces, es una situación muy activa, ¿no? Una situación en la cual está tratando de contener la salida del agua al espacio intersticial, lo haría a través de las proteínas, como lo llamamos como presión oncótica, o lo otro es que la presión hidrostática por el mismo situación de volumen que tiene, va a tratar de salir líquido al espacio intersticial. Cada uno ejerce una presión que al final tendrán que digamos equilibrarse hasta lograr solo salir lo necesario y que lo demás siga en la sangre. O sea, que la demás cantidad de líquido siga en la sangre haciendo que la sangre pues mantenga su característica de ser fluida. Entonces, bajo las condiciones, uno de los componentes importantes dentro de los fenómenos de trombosis es la presión hidrostática cuando ella aumenta saldrá líquido o la presión oncótica. Aquí me refiero que la presión oncótica, acuérdense, las proteínas tratan de que no salga líquido. Entonces, si hay muchas proteínas, si la presión oncótica sube, harán que no salga tanto líquido. entonces el líquido permanece en los vasos y el edema en ese caso no se va a presentar. Sí. En cambio, si las proteínas están poquitas, entonces ya no va a retener al líquido y el líquido va a salir fácilmente. Miren que son como se puede decir inversamente proporcionales, ¿no? El aumento de la presión hidrostática genera edema. La disminución de la presión oncótica produce también edema. Uno puede decir no mayor presión oncótica y mayor edema, ¿no? Al contrario, no se va a producir el edema. Otro fenómeno que también puede provocar la presencia de edema es la retención de sodio. O sea, que el sodio, por algunas situaciones el sodio termine, digámoslo así, generando un proceso perdón un momentico que es una llamada urgente. Gracias. 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 Entonces, ¿por qué? Entonces, aquí, a ver lo que está pendiente. A ver. Listo. A ver, entonces, creo que ya por aquí se puede. Listo. Entonces, vamos a recordar que, bueno, habíamos comentado que la ... del espacio intersticial tiene esa característica que puede darse por desequilibrio ya que aumente la presión hidrostática que es esto que estoy pintando de azul o que la presión oncótica se disminuye, o sea, decíamos que es inverso, entonces entre esos dos se puede dar esa situación otro evento que suele asociarse con esto es la retención de sodio cuando hablábamos un poco de la función del sodio y de las características que tiene esta molécula es que el sodio no va solo, el sodio generalmente va con moléculas de agua y sucede que yo creo que muchos hemos conocido pues que un paciente que tiene problemas de hipertensión le decimos señor paciente bájele a la sal porque mientras más sal consuma más agua va a retener y esa agua va a generar más cantidad de volumen dentro de el espacio intravascular y ese volumen ya dijimos que generaría la posibilidad de que cuando esté aumentado salga el espacio intersticial ya veremos también que también esto se relaciona con también con el aumento de la presión de sanguínea que yo creo que lo han de recordar de la parte de fisiología ¿no? la presión sanguínea se puede aumentar y se podría dar esta situación ¿sí? y el otro evento es la obstrucción linfática a veces cuando uno habla de linfáticos tenemos un inconveniente que muchas veces nos dicen no si yo hablo de linfáticos sucede que son o sea somos un poquito que se podría decir a veces yo lo digo como una situación casi general creo que no estoy distante de lo que haya sucedido es cuando nosotros nos hablaron de sistema linfático como que nos nos tumbaron un poco en el sentido de que el sistema linfático es amplio el sistema linfático tiene muchas o sea es muy paralelo al sistema al sistema vascular pero y así nos enseñaron una cantidad de vasos arterias venas ¿sí? pero cuando nos hablaron del sistema linfático nos dijeron existen los linfáticos existen conducto toráxico y como que chao se acabó el sistema linfático ¿sí? pero no nos no nos hicieron énfasis o por lo menos dentro de lo que yo recuerdo ¿sí? y lo he visto en muchos otros grupos es que los linfáticos son bastante numerosos y en todos nuestros tejidos vamos a encontrar sistema linfático ese sistema linfático actúa entre algunas de las funciones que nosotros conocemos del mismo actúa como parte del drenaje yo les pregunto si ustedes en su casa están listos están en su casita y de pronto ustedes siguen haciendo todas sus actividades en su casa ahorita pues estando en esta virtualidad pues todos estamos en casa entonces uno dice sigo haciendo mis actividades en casa listo va por decir va a lavarse las manos al lavamanos se ducha bueno todas las funciones que uno hace en la casa pero imagínese que estuviera el drenaje obstruido o sea que estuvieran tapados los sifones entonces entonces que pasaría se iría acumulando líquido se iría acumulando líquido y al final dentro de un tiempo usted no podría de tanta agua acumulada allí porque esa agua tiene que también fluir si el agua dentro del tejido fluye está haciéndose un equilibrio si y sucede que en ese equilibrio nosotros encontramos que realmente se produce si cuando nosotros lo vemos así se produce en últimas una si una acumulación de de ese líquido que terminará haciendo que se dé o se genere el edema incluso pues parte del líquido linfático también se puede o acumular y veremos unos tipos de edema bastante prominentes incluso como para pues adelantar un poco yo creo que ustedes han tenido la oportunidad de pues ustedes conocen los elefantes aunque sea si no los han conocido personalmente si o puede ser que los hayan visto pero sabemos que son unos animales de dimensiones bastante grandes y cuando uno mira los las patas de los elefantes se da cuenta que son bastante prominentes si por qué lo quiero recordar porque hay una enfermedad que se llama elefantiasis si pero elefantiasis es que los miembros inferiores de estos pacientes se vuelven tan voluminosos como si fueran las las piernas o las patas de un elefante si las piernas del paciente parecen las patas de un elefante entonces le mandaron una elefantiasis y esto se produce porque hay unas larvas de unos en este caso de unos parásitos que llegan y terminan este obstruyendo estos conductos linfáticos y finalmente llevando a que esto se produzca una verdadera retención de todo este líquido de este sistema linfático si en este caso es solamente de la linfa y puede generar una gran distensión si una obstrucción y una distensión de todo esto llevando a unos aspectos como les digo bastante grotescos digamos así si unos pies muy unos miembros inferiores muy amplios en sentido de que dimensiones tan grandes como las de los elefantes si entonces como para hacerles digamos unos ejemplos de algunas situaciones de esto vamos a seguir mirando algunos elementos que nos aporta dentro de lo que les he colocado en la presentación para que así sigamos revisando esto aunque nosotros disculpen yo creo que no tantas disculpas sino que que bueno que esté en inglés porque yo creo que el inglés si lo vamos a tener que revisar repasar y seguirlo manejando y entonces que bueno que aquí podamos repasar un poquito si entonces en esta tabla muestra algunos de los procesos que pueden llevar a que se produzcan los diferentes tipos de edema si miren decíamos que la presión hidrostática en últimas es una presión que tiene la característica que es digámoslo así la presión hidrostática tiene la característica de que hay algunas enfermedades hay un grupo de enfermedades un poquito casi muy frecuentes para que produzcan esto si miren aquí las enfermedades de tipo vasculares que que hagan que se que la cantidad de líquidos se aumenta a nivel vascular en últimas llevarán a que la presión hidrostática se aumente me explico un poco aunque de estos de estos eventos casi ya los vamos a mencionar en cada una de las enfermedades que veremos a partir del próximo semestre cuando veamos enfermedades ya de patología de sistemas es bueno recordar y por eso tanto les he dicho que no es lo que estamos viendo aquí en 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 este primera parte de patología si estos son las herramientas para poder entender lo demás por eso esto nunca lo podemos echar de decir no ya pasa este semestre ya lo otro ya no tiene nada que ver con el que pasó no esto tiene mucho que ver con el que viene entonces por ejemplo miren aquí nos dice que no habla de un inaparente retorno venoso o sea que quiere decir eso si o sea que en últimas si sucede que la el corazón bombea sangre si que ya lo sabemos que es lo que sucede si yo puedo graficar un poquito en este sitio si yo digo el corazón hagamos un corazón un poquito aquí un corazón un poco bien romántico si entonces yo digo dibujo este corazón listo y entonces decimos listo ahí está el corazón si sucede que a él le llega sangre son cosas que ya las conocemos y por eso nada más es es mencionados así entonces yo digo al corazón le llega le llega sangre si entonces le está llegando sangre aquí luego esta sangre que hace la manda a los pulmones pasa por los pulmones si digamos pasa por aquí por los pulmones y luego esta sangre ya recibe oxígeno en este sitio si y la sangre regresa hacia acá regresa aquí para cuando él la tenga que sacar al resto del cuerpo eso es lo normal que hace si pero si este paciente si yo les digo este corazón que está aquí si presenta una situación de lesión si digamos que a ese corazón se le está fallando parte de este músculo entonces que hace la cantidad de sangre que va a sacar aquí es poquita porque este no tiene fuerza si dice él saca un poco de sangre pero no saca toda la que le llega como él no saca toda la que le llega entonces esa sangre se le va aquí a aumentar y uno dice uy pero tengo mucha sangre saco ese poquito pero se me quedó otro poco esa situación a que nos lleva a que poco a poco ese remanente de sangre que no se ha podido manejar en este sitio tenga que de alguna forma digámoslo así que tenga como que regresarse si aunque lo voy a hacer con un poquito más delgada la el el grosor de la línea si pero esto tiene que regresarse si y se va a regresar y va a ser en últimas una sangre que aunque aquí puede podemos decir la voy a hacer el proceso de que se regresa más que todo a nivel del lado venoso si entonces por acá entonces va a empezar a regresarse cierta cantidad de sangre y se va a regresar y ese volumen tan grande que se está regresando es el que finalmente nos llevará a lo que nosotros conocemos como un aumento de la cantidad de sangre en este sitio y ese esas venas si ese lado venoso que tiene tanta sangre regresando regresándose y ese volumen tan alto hará que empiece a pasar líquido al espacio intersticial y en ese momento el líquido al espacio intersticial nos llevará a lo que nosotros ya conocemos como este fenómeno de lo que es el edema si no sé si fui claro allí pero o alguien tiene una alguna duda al respecto frente a lo que acabamos de mencionar porque yo sé que a veces esto lo vamos a repasar cuando veamos lo que es la patología cardíaca pero aquí nada más quisiera mostrar un poquito en ese sentido y ahorita vamos a hablar de lo que es congestión lo que es hiperemia que son otros términos que son fáciles de entender cuando manejamos muy bien los vasos y sus características entonces miren si o sea cualquier evento que provoque que dentro de los vasos venos se acumule gran cantidad de de en este caso que se acumule gran cantidad de volumen sanguíneo si aquí se acumula gran cantidad de ese volumen sanguíneo terminará ocasionando una salida al espacio intersticial y el edema si o sea viene a recordarnos lo que es la el aumento de la presión hidrostática si miren por ejemplo la citis si bueno no me quiero saltar de este otro ejemplo de aquí la pericarditis si porque la pericarditis constrictiva a ver quien me ayuda que entiende por pericarditis constrictiva lo que es pericarditis a que le suena inflamación muy bien un proceso listo un proceso inflamatorio del pericardio y ese proceso inflamatorio del pericardio genera el término que nosotros conocemos el edema pero genera un proceso tan tan severo que hace que lo aprieta el corazón el corazón normalmente tiene que estar palpitando si es un movimiento activo ya dentro de toda la cavidad pericardica pero si el pericardio se inflama si empieza a apretarlo y no lo deja mover mucho y cuando no lo deja mover a donde nos lleva a lo que les estaba mostrando hace un rato si nos lleva a esta situación nos lleva a esto si nos lleva a que no se va a poder bombear y cuando no se bombea la sangre se queda a nivel venoso ya que hace a nivel venoso empieza a salir el espacio intersticial y por eso la pericardia es otro evento de estos otra situación como la menciono aquí por ejemplo la que se refiere a la a la presencia de de este de la citis que dice por cirrosis si que es la cirrosis cuando una persona fuma mucho toma toma exactamente toma mucho licor si entonces allí algunos pues en este fin de año pues de pronto puede ser que hayan visto gente que bueno que los que son cirróticos toman a cada rato no importa que sea fin de año no importa lo que sea siempre están tomando si y les termina dañando el hígado pero les comento algo y yo creo que esa es parte de lo que yo les comentaba de del proceso inflamatorio se acuerdan que la cirrosis decíamos que hacía que el hígado si yo trato de graficar un poco el hígado aquí si yo digo aquí grafico el hígado si bueno voy a engrosar un poquito esa línea porque si no se queda muy delgada entonces aquí está el hígado les decía no aquí entonces si uno dice aquí está el hígado si y decimos que el hígado se llenó de de una cicatriz de fibrosis ya el término ustedes ya lo manejan entonces se llenó de fibrosis todo esto es fibrosis y ahí quedó pintado con tricromo azul todo esto es fibrosis se llena de tanta fibrosis que cuando la sangre venosa digamos por acá que venía una sangre venosa por acá venía esta sangre venosa quiso pasar por este sitio pero este sitio está lleno de fibrosis entonces no deja pasar bien entonces esa que nos ocasiona que para acá va a pasar poquito sí acá decíamos venía toda esa flechota de sangre y aquí va a pasar una flecha chiquita ¿por qué? porque acá no le dejó esto toda esta cantidad de de fibrosis que había no lo deja entonces hay una cantidad y empieza a salir aquí al espacio intersticial y empezamos a ver edema en estos pacientes ¿sí? entonces por eso es que explica por eso es que les digo es tan importante que conozcamos cómo el sistema venoso tiene estas características ¿sí? tiene unos elementos muy importantes que nosotros vamos a ir manejando y que nos van a servir para que podamos poco a poco digamos entender muchas de las enfermedades en las que el proceso pues la circulación tiene tanta importancia y por eso aquí lo menciona dice la citis también sería o sea la citis el aumento de de líquido o el edema que se da a nivel del abdomen ¿sí? y claro miren entonces la cava entonces donde sale líquido del espacio intersticial es a nivel abdominal se aumenta tanto y entonces eso es lo que va a suceder cualquier evento que le haga presión a la vena ¿sí? cualquier obstrucción que nos lleve a que la vena pueda pasar o que no pase bien la sangre ya sea una trombosis o una masa que esté haciéndole presión ¿sí? o que de pronto está muy inactiva una extremidad todo esto haría que la sangre no fluya bien se retenga en los vasos y produzca ese tipo de situación ¿sí? eso hablando desde el lado venoso del lado arteriolar aunque no es que no sea que sea lo más frecuente lo venoso pero del lado arterial también se puede dar algunos tipos de situaciones ¿sí? como pues podría ser por la parte de calor o parte de algunas alteraciones del tipo neurohormonales ¿sí? pero estos son como un poquito menos frecuentes es más frecuente las que se dan sobre el lado venoso o en la microcirculación miren en este caso el otro evento la reducción de la presión oncótica ¿sí? la falta de proteínas o disminución de las proteínas ¿sí? que puede ser por pérdida de proteínas a nivel de los de el riñón ¿sí? yo creo que les había hecho alguna en alguna oportunidad les había hecho un ejemplo ¿sí? y yo creo que aunque va a sonar un poquito duro decirlo pero es un término que que nos nos dice los siguientes ¿no? digamos que si nosotros decimos ¿sí? si dice si nosotros decimos que en eh eh ustedes ¿sí? porque pues igual yo ya pasé por la fase de de formarme como médico ya estudié medicina digamos ustedes que están estudiando medicina ¿sí? yo les digo ahora ustedes van a van a volverse pues ya salen dentro de unos años ya son médicos ¿sí? y les van a pagar digamos que a ustedes le digan le vamos a pagar unos 3 millones por médico general que más o menos es casi lo que están pagando ahorita ¿no? entonces dicen le están pagando eso como médico general listo te dice bueno ya entonces entonces con estos 3 millones yo ya me sostengo entonces con este milloncito me sirve para pagar mis deudas con este otro o para comer para decir con este esos 2 millones ya quedó completo y este otro millón lo voy a botar entonces ¿voto un millón a la basura? no ¿cómo voy a botar esa plata? pues ¿qué me costó? me tocaba estarme allí hasta qué horas escuchando patología en virtualidad y dice yo te voy a botar la plata de todo lo que me esforcé estudiando dice ¿no? entonces decimos a nuestro cuerpo también le cuesta trabajo formar proteínas y él no se va a poner a botarlas tan fácilmente y el riñón no va a botar proteínas como yo les había dicho cuando hablábamos de la detención de esas proteínas allá en el ejemplo parecido pero al final termina botando proteínas él va a tratar de absorberlas pero cuando esas proteínas se pierden lógicamente va a afectar a nuestro plasma y va a empezar a disminuirse la presión oncótica y generar edema por ejemplo miren aquí el otro que dice la cirrosis acá también habla de cirrosis cirrosis alcohólica no cirrosis hepática cirrosis hepática asitis asitis bueno y entonces ¿por qué creen que esto provoque edema en este caso asitis a ver ¿quién me ayuda? a ver a quién podemos aquí que quiera hablar lo vea pongamos a ver Sofía Navarro Sofía Navarro ¿por qué cree que la en este caso la cirrosis puede producir edema? ¿cuál sería lo más importante para que ella produzca edema o qué es lo que afecta? ¿qué nos puede decir Sofía? alguien que quiera completar lo que dijo Sofía pues al haber una cirrosis hepática produce un daño del hígado y el hígado es el encargado de producir varias proteínas las pipares que generan la presión oncótica para mantener el equilibrio esmótico son la globulina la albumina y el fibrinógeno que son los principales entonces ahí es donde genera el edema al disminuir la presión oncótica aumenta la hidrostática y genera el edema listo gracias David sí oiga Sofía ¿no? listo usted ya nos ha aportado dice que presión alta en los vasos sanguíneos pero eso lo último que usted escribe allí es a lo que nos estamos enfocando ¿no? aquí hay una disminución de las proteínas sí especialmente la albumina sí las otras son un poquito de menos cantidad y aunque tengamos la misma presión o sea de pronto como decía David dice puede ser que uno se suba a la hidrostática a veces ni existe necesidad de que suba a la hidrostática con que la hidrostática esté en un nivel normal si la oncótica si se baja realmente esa presión hidrostática va a ser suficiente para que sea vencida por las pocas proteínas que existe y entonces o sea la presión hidrostática vence a la oncótica fácilmente sí porque no hay quien quien ejerza presión oncótica y entonces sale yo creo que aquí que cabe mencionar algo interesante y que quisiera que no lo olviden o sea muchas cosas que yo sé que de aquí no tienen que olvidarlas pero quiero colocarles un ejemplo sí si uno tiene un paciente tomemos esta situación si digamos que uno tiene un paciente con un problema de edema si hay edema en el paciente pero un edema que se ve más que todo en miembros inferiores listo entonces ya vemos que tiene los pies hinchados o sea miembros inferiores pies y piernas hinchadas si eso es por la salida del líquido por la el líquido del espacio intersticial entonces en este caso si el resto del cuerpo no se afecta el resto del cuerpo no está tan hinchado solamente miembros inferiores cuál de las dos creen que está más desequilibrada o sea en cuál hay problemas en la hidrostática o en la oncótica quién nos ayuda allí vendría a ser la hidrostática ¿por qué? pues porque podría ser que hay bueno hay una función normal de lo que son las proteínas que ejercen la fuerza oncótica y la hidrostática entonces por lo tanto se encuentra elevada y esas proteínas no son capaces de tener pues el líquido y empieza a salir más fácilmente bueno miren cuando uno habla de la presión en este caso lo que estamos mencionando decimos sí ahí está el líquido del espacio intersticial que es el edema sí pero uno dice listo se le están hinchando los miembros inferiores pero uno dice ¿por qué no se le hincharon las manos? sí ¿por qué no se le hincharon los hombros? sería un fallo renal o un aumento de la presión arterial eso aumentaría la hidrostática en comparación a la a la oncótica porque aumentaría la la osmolaridad disminuiría en en los vasos sanguíneos entonces tendría aumentar la el paso de agua más que todo hacia la parte de la célula generando esa hinchazón y como los miembros inferiores son los que aumenten los que generan mayor acúmulo de la presión sanguínea se miraría ahí primeramente el daño del edema puede ser también un daño del edema listo miren sí gracias por los aportes nosotros vemos que si el paciente está de pie se le hinchan los pies pero si uno dice si el paciente se acuesta como que se le deja se le deshincha un poco y eso no nos van a mencionar muchos pacientes en este caso lo que nos comete el compañero y podemos complementar así es que al ponerse de pie el líquido por gravedad trata de irse a los sitios más bajos y lógicamente los pies son un sitio más bajo de nuestro cuerpo trata de irse a ese sitio y tratará pues lógicamente de regresar pero el sistema en este caso que es uno de los que más afecta el sistema cardiovascular si está afectado entonces uno dice allá la sangre va a tener dificultades para subir y entonces se va a digamos así a retener un poco más de sangre a nivel de miembros inferiores y esa retención ese aumento de volumen de sangre a nivel del espacio venoso de los vasos venosos va a terminar haciendo que se extravase el líquido al espacio intersticial por lo que decían ahora porque aumenta la presión hidrostática recuerden que la presión hidrostática depende del volumen pero ese volumen se aumentó en miembros inferiores porque por gravedad no pudo movilizarse y se quedó ahí acumulado y genera esa situación por eso los pacientes que nosotros vemos que tienen problemas de miembros inferiores como esos edemas a veces uno dice no los tratamos de que suban un poco los miembros inferiores para que se reduzca un poco ese edema si uno dice y aquí viene pues la contraparte y en la que yo quería que caigamos también en esta situación uno dice pero un paciente esto dijimos de hidrostática y uno dice y un paciente que tenga falta de proteínas los pies se le pueden hinchar si no se le pueden hinchar se le va a hinchar el abdomen pero ustedes notarán algo interesante que se hincha y que no es fácil verlo cuando se aumenta la presión hidrostática una de las cosas que se hincha en los pacientes que tienen bajas proteínas es los ojos si me refiero especialmente pues los párpados hablando específicamente en un lugar los párpados son un tejido que es muy laxo y que se tiende a hinchar fácilmente pero lógicamente lo haría en este caso porque baja las proteínas porque el paciente que tiene un problema cardiovascular no se le hinchan porque es que el incremento de la presión del volumen se ve mejor reflejado y más fácil en el nivel de miembros inferiores porque es allá en el declive por gravedad allá se acumula a nivel de cabeza no se acumula pero si usted ve que el paciente le llega y lo ve y le dice uy tiene la cara la cabeza y párpados se le están hinchando créame que eso no va a ser por aumento de la presión hidrostática va a ser generalmente por aumento pero disminución de la presión oncótica sí porque no importa en qué posición esté a él se le van a hincharlos en este caso los párpados sí entonces miren como una diferencia clínica entre tratar de deducir ese aumento de o esa producción de edema que tiene puede ser por aumento del volumen que aumentaría la presión hidrostática o por reducción de proteínas que sería la disminución de la presión oncótica sí la disminución de la presión oncótica para concluir esa idea es que se ve y se refleja mucho en tejidos que son altos para que no o sea eso nos terminaría de aclarar ese origen ya que aquí no la podemos confundir generalmente es por eso por situaciones de disminución de presión oncótica si se si se si se se linchan los pies ahí si nos tocaría pensar inicialmente en hidrostática igual también no podemos descartar la oncótica pero recuerden para confirmarlo aún más clínicamente pregúntele o revise si hay edema en en este caso en párpados o a nivel de cabeza si por ejemplo los pacientes que tienen síndrome nefrótico que es un tema que lo veremos el próximo semestre tiene la característica que son algunos autores le han dicho que tienen la cabeza la cara en luna llena si y haciendo la acción que pues se ven se ven casi muy muy redondos si por eso por el acúmulo de de líquido y en este caso por la reducción de la presión oncótica dado a o producido por la pérdida de proteínas si entonces es una situación que se ve el otro evento la malnutrición es una situación que no es ajena a nuestras condiciones a nivel que se puede decir a nivel de de todo nuestro departamento digámoslo así ¿no? y pues y de nuestros países y especialmente en sitios que tienen problemas económicos y ahora que con la situación que estamos viviendo los problemas se están enfatizando cuando uno dice esto dice si un paciente no consume proteínas lógicamente se va a edematizar aquí quiero mostrarles o comentarles un evento que muchas veces podía generar problemas y es el siguiente algunas pacientes mejor dicho algunas señoras llevan al niñito que en últimas el niñito es que está es el paciente y lo llevan porque el niño tiene problemas porque se está infectando se está enfermando y el niñito llega y dicen está gordo y como dicen ellas lo ven como barrigón y bueno que será serán parásitos y el niño pues llega en esas condiciones dicen no pues este niño está está enfermo usted lo analiza y se da cuenta que los eventos que está habiendo son problemas a nivel nutricional es que hay muchos más aspectos que lo van a ayudar a confirmar eso y usted ya deduce que es un problema nutricional en donde le dice señora usted que le da al niño o sea que come al desayuno al almuerzo la comida no es que él come le damos agua de panela en la mañana le damos de almuerzo pues un arroz y más tarde panela y con eso pasa entonces usted da cuenta que el aporte de proteínas es bajo sí y estos niños aunque externamente parece que están gorditos sí incluso como les dije se los ve como popularmente dicen que se los ve como barrigones y dicen uy que está gordo sí pero al evaluar la parte nutricional se da cuenta que no tiene aporte proteico entonces para mejorarlo a este paciente nos toca darle proteínas y con las proteínas también va a tener anticuerpos y las infecciones y todas las demás enfermedades que se le están provocando se les van a disminuir entonces ¿cuál es el tratamiento? una buena nutrición con un buen aporte proteico que se está necesitando ¿qué pasará cuando yo le empiece a dar las dosis de proteínas que él necesitaba? ¿qué sucederá con el paciente? ¿quién me podría decir qué podría suceder con él? de acuerdo con de tener pues como la barriga que tenía porque ya se disminuye el edema porque ya estarían las proteínas ahí listo muy bien él va a empezar a a perder todo esa hinchazón el niño no estaba gordo la mamá dice niño mi niño está gordo no el niño no está gordo el niño está hinchado sí y aquí yo creo que nos toca hacer una capacitación o nos dictarle como esta clase de forma así como de urgencia a la mamá para que no vaya a haber ninguna duda frente a lo que vamos a hacer porque usted puede decir listo ya le damos las proteínas al paciente puede ser que hasta lo hospitalicemos para corregir los defectos nutricionales sí y qué va a suceder el niño va a empezar a botar todo el agua sí o va a empezar a meter mejor dicho el agua a su sistema y la vaya a empezar a utilizar muy bien y entonces esa hinchazón se le va a perder y el niño ya no va a quedar como estaba parrigoncito y todo lo que la mamá dice que estaba gordo pero les digo no era gordo sino hinchado el niño se va a deshinchar y se va a volver lo que realmente es se va a ver flaquito ahí el gran problema cuál es la mamá dirá uy me le dieron de comer me le dieron esa dieta me le dieron y me lo acabaron al niño mi niño estaba gordo y usted ahí debe tratar de explicarle lo que pasa es que el niño estaba hinchado no estaba gordo lo que sucede es que el niño real como está es ahora que está deshinchado ahora el propósito es que el niño tenga una buena nutrición y pueda generar todos los tejidos musculares y todas las proteínas que necesita para poder pues dar una mejor sobrevida sí pero este fenómeno pues a veces genera digamos malos entendidos entre nuestro manejo y lo que la percepción que tienen nuestros pacientes y en este caso la mamá de estos niños entonces hay que trabajarlo muy bien para evitar que de pronto la paciente dice no yo le sigo dando panera todo el día y verá que se vuelve a engordar se nos vuelve a hinchar y otra vez empezamos con los problemas entonces esa es una situación que a veces es un poquito complicada manejarla con nuestra población la restricción linfática ya le hemos dicho ya sea por la parte inflamatoria algunas neoplasias se obstruyen algunos procesos quirúrgicos por ejemplo y la radiación por ejemplo ahora los pacientes que tenemos que se les ha hecho mastectomía por cáncer de mama si a veces también se les hace irradiación del de la axila y al irradiar la axila que encontramos encontramos que hay mucha mucha colapso de los linfáticos y pueden generar edema en la parte distal o en todo el miembro superior de los pacientes que han sido o que se les ha hecho este procedimiento entonces hay que recordar que si afectamos los linfáticos podemos generar también algunos tipos de edema que suelen ser bastante molestos en esos pacientes la retención de sodio pues aquí ya lo habíamos comentado si aquí pues la algunos de los eventos renares serían los que más que todo nos podrían afectar o como dice aquí incremento de de la reina ingiotecina aldosterona pues la secreción de ellos y en última los procesos inflamatorios que ya vimos que también generan la producción de edema como lo habíamos descrito en la información entonces esos son como algunos de los elementos que hablan de lo que es el edema miremos aquí esta gráfica que nos recuerda algunos elementos interesantes e importantes que vamos a trabajar aquí es lo siguiente por ejemplo aquí yo creo que bueno aprovechemos esta imagen y ahorita la miramos por otro lado la otra imagen es lo siguiente sucede que miren que existe como decíamos un equilibrio entre la presión hidrostática la presión oncótica si la presión oncótica que trata de contener y no hace que se haga líquido esta trata de sacar líquido y cuando el líquido sale los linfáticos se lo llevan si es más o menos la situación que uno observa con un equilibrio con el funcionamiento normal cualquier evento que afecte esto entonces si hay mucho líquido provocará pues salida al espacio intersticial si hay bajo proteínas hará que ese líquido salga no se retenga y entonces salga también y el otro es que si estos linfáticos están tapados pues también será un inconveniente miremos que esta imagen enseguida pues es más o menos parecida a lo que le estoy diciendo aquí con flechas la presión hidrostática sacaría hacia acá la presión oncótica trataría de mantener aquí cualquiera de los dos si se desequilibra o esté aumentando o esté disminuyendo terminaría haciendo que el líquido intersticial aumente y si ese líquido intersticial no se lo evacúa en forma adecuada o que el sistema que lo ayude a evacuar que es el linfático no lo hace también tendríamos los edemas que es algo de lo que estamos aquí repasando ¿no? en esta imagen he tratado además de recordar una situación que lleva edema ¿sí? aunque es un evento que casi ya lo expliqué hace un rato y que lo trabajaremos más cuando hablemos de lo que es falla cardíaca que es lo que dice aquí solamente recordarme que la falla cardíaca bueno no hay una buena salida del líquido del líquido en este caso de sangre desde el corazón ¿sí? entonces se disminuye aquí se disminuye el volumen a nivel arterial en el riñón esto se detecta como una situación en la cual hay poco volumen entonces ¿qué hace el cuerpo? dice como hay poco volumen la presión está cayendo disparamos la producción de entonces aldosterona y la aldosterona ayudando a la absorción de sodio ¿sí? acá también se va la angiotensina también va a ser otro elemento que se va a activar ya vamos a ver en qué sitio y para qué y luego de eso pues ya se da la retención de agua y sodio y esto aumenta la cantidad de de líquido de volumen a nivel de nuestra de nuestro sistema circulatorio porque recuerde que dice aumenta el riñón se confundió y el riñón está tratando de retener agua y sodio ¿y a dónde lo manda esta agua y sodio? lo manda la sangre entonces hay mucha sangre y cuando hay mucha sangre pues hay mucho volumen y cuando hay mucho volumen hay aumento de la presión hidrostática y entonces generaría como dice aquí una transfrutación que al final termina en edema ¿sí? y eso por este lado por otro lado pues ya veremos otros eventos ¿sí? como es los procesos de vasoconstricción que también generarían problemas porque aumentarían la presión arterial fuera de que el edema y ya la cantidad de volumen plasmático aumenta la presión arterial los vasos que se contraigan también aumentan la presión arterial harían que el corazón no trabaje bien y empiece a fallar o sea es un evento es como una cascada de eventos ya vamos a mirarlo en su momento más detalles pero solamente recordar que muchos de los problemas a nivel circulatorio y de la función normal del corazón pueden terminar generando también edema como el que estamos mencionando ahora por aumento especialmente por situaciones como son la aumento de la presión hidrostática aunque en forma crónica también van a afectar la presión nongótica miren por ejemplo estos edemas si edema en miembros inferiores si hay que decir que uno lo vea aquí yo siempre les he dicho y no me cansaría de decirlo aunque pues en este momento ustedes no tienen mucha práctica a nivel de hospitales y difícilmente pues con la situación que vivimos va a ser algo tan sencillo pero pues igual nos toca seguir porque pues no podemos detener nuestra formación ¿sí? entonces digamos lo siguiente sucede que ese ese miembro inferior esos pies que ustedes ven allí ¿sí? los pies están aquí se ve se alcanza a ver un poco miren esta aquí este huequito cuando usted coloca sobre un pie que está edematizado y le hace presión el sitio donde usted hace presión queda la forma queda como un hueco que usted hace por la presión que se ejerce yo les recomiendo ¿sí? primero hay dificultades a veces nuestros pacientes nos han vuelto y se han vuelto un poquito que se puede decir difíciles ¿no? porque uno dice no venga le vamos a hacer el estudiante le va a revisar no yo no quiero que me vean los estudiantes yo no quiero que me vean los practicantes ni nada por el estilo y casi nos toca consentirlos y pedirles el favor para que podamos evaluarlos ¿sí? es algo que a veces de pronto en mi tiempo se veía pero ahora con lo que ha sucedido y con las condiciones en que estamos a veces es un poquito más marcado y realmente la evaluación de pacientes es algo difícil por el acceso que ellos pues nos permitan a poderlos evaluar yo les recomiendo cuando usted esté frente a su paciente y no solo ahorita que está formándose sino cuando ya sea profesional ¿sí? por favor trátelo bien hasta por decirlo consiéntalo les he dicho muchas veces el paciente no va porque está porque viene como se diría si aunque suene feo porque viene a molestarnos la vida que yo lo voy a ir a cansar a ese doctor no el paciente viene porque se esquente mal y está nosotros buscando que le ayudemos ¿por qué se los comento? porque cuando usted tenga un paciente y haga presión si cuando usted diga yo quiero hacerle presión sobre este sobre este pie apriete suave apriete como si usted diga que el peso de nuestra mano vaya siendo el huequito este huequito que se forma aquí este huequito o este de acá o este de acá que lo vaya haciendo no haga fuerza porque eso duele ¿sí? y el paciente dice uy me dolió y entonces dice no ese médico me hace doler ellos vienen porque están cansados porque tienen molestias y ahora les agregamos dolor entonces ellos dirán no yo eso no me hago hacer otra vez si usted no más deja que el peso de su mano si con ligera presión y usted le sigue hablando al paciente o preguntando de otra cosa se va a dar cuenta que eso va a dejar fobia que va a dejar estos huequitos cuando deja estos huequitos ustedes ya dicen es un es un edema que deja fobia que deja este hueco y es en miembros inferiores generalmente es por aumento de la presión hidrostática ¿sí? entonces ese edema es un ejemplo clínico para verlo este es el hígado de un paciente que tiene un problema de falla cardíaca acuérdense que yo les decía que el hígado pues es el tránsito de la sangre venosa que va a ir a los pulmones pero tiene que pasar por el corazón y cuando hay algún defecto algún daño a nivel del corazón que no permite pasar bien la sangre y se está reteniendo y se está regresando entonces miren que aquí los vasos venosos se dilatan miren este que dilatado que está estos de acá si normalmente no son tanto y fuera de eso generan algo que se llama un hígado en nuez moscada no sé si alguna vez hayan oído que es la nuez moscada es un es no sé pues aunque va a suena redundante es un tipo de nuez la cual al corte se le ven como estos manchoncitos si si y esto se da por que internamente va a haber extravasación de sangre hay tanta presión del lado venoso que la sangre trata de extravasarse y avanza áreas centrales donde hay mucha extravasación de sangre otras no y por eso se ven áreas con manchas y áreas sin manchas como si fuera una especie como de telaraña o como si fuera como un leopardo o un sí un poco de manchas allí eso es debido a esa situación como para explicar un poco algunos eventos porque realmente esto es bastante que se puede decir esto es bastante digamos es frecuente pero no es fácil de verlo porque el paciente pues lógicamente es una situación clínica de encontrar los hígados grandes pero la biopsia pues no vamos a estar tomando siempre biopsia pero esto nos ayudará a entender miren que ya hablando del edema yo quiero hablar de la hiperemia y congestión no sin antes decirles que la hiperemia y la congestión no es un evento digamos tan tan complejo por decirlo así tan relevante como el edema el edema tiene muchos elementos que lo generan la hiperemia y congestión son como unos elementos adicionales algunos podemos decir hace parte de estos edemas o se podía agregar como una parte especial que lleva a nivel de los vasos sanguíneos que puede llevar y que está asociado con el edema por eso miren aquí hiperemia y congestión en lo que ellos coinciden lo que ambos tienen en conjunto y por eso lo hemos colocado así es que la hiperemia y congestión dice hiperemia y congestión ambos son un aumento de volumen sanguíneo o sea hay mayor cantidad de sangre y en este caso a nivel del tejido como lo decía acá pero dentro de los vasos si de pronto eso nos falta como voy a ver aquí hay aumento de volumen sanguíneo a nivel vascular dentro de un tejido en eso se parecen los dos en eso coinciden hay mayor sangre dentro de los vasos sanguíneos de un tejido eso es hiperemia y congestión pero hay que ver que la situación es que vamos a ver que hay unas diferencias entre ellos vamos a mencionar algunas entonces empecemos a mencionar algunas diferencias entre ellos dice la hiperemia es un proceso activo y la congestión es un proceso pasivo aquí dice por ejemplo la congestión se da lo voy a lo voy a adelantar allí por decirlo para explicar un poquito por qué se asocia con el edema porque la congestión generalmente se da a nivel o generalmente no la congestión se da en el lado venoso y cuando uno habla del lado venoso nos damos cuenta que en el lado venoso los vasos venosos son más delgados y generan mayor posibilidad de 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 dilatación si o sea toleran un poco la cantidad de líquido que se está acumulando por eso es que nos dicen no lo hacen de una forma tan rápido si entonces esto hace que poco y paulatinamente se vaya asientando el proceso de congestión si que al final terminará produciendo sitios con presencia de edema la hiperemia es un proceso más rápido les voy a comentar por ejemplo eh el término que nosotros lo hemos utilizado no cuando una persona el término popular es cuando una persona se achanta o se sonroja si cuando una persona se sonroja o se achanta entonces se da cuenta que el evento generalmente si es un evento generalmente es vergonzoso dice la persona le sucede una situación vergonzosa y que hace se achanta se pone roja pero eso no es que se va a ir poniendo no hoy en estos minutos se pone un poquito más tarde otro poquito y y por la tarde ya está más roja no se pone roja y eso es casi fugaz eso es de una de una se pone así es un proceso muy rápido porque este el proceso de hiperemia se da y por eso quiero resaltarlo aquí el proceso de hiperemia se da en los en los vasos arteriales que son mucho con mayores presiones mucho más activos en cambio el proceso de congestión se da en los vasos venosos es mucho más lento y por eso por su lentitud poco a poco puede también acompañarse de edema pues este es pasivo y este otro dijimos que es más de tipo activo si miremos una imagen en la que nos trata de ilustrar un poquito más de cómo se ve esta situación por ejemplo esto nos dice aquí miren cómo lo muestra normalmente es esto si miren la hiperemia si usted se da cuenta la sangre está aumentada en los vasos se ve más del lado arterial todo esto miren hacia el lado arterial si hacia el lado venoso se puede decir no hay cambios en cambio la congestión es lo contrario la congestión es por el lado arterial se puede decir está bien pero por el lado venoso se ve más prominente y se puede ver toda esta situación de acá si algunos eventos que pueden generar la hiperemia como les dije hace un rato cuando una persona se sonroja cuando se achanta cuando por ejemplo hacemos ejercicio el proceso inflamatorio si todos nos damos cuenta cuando hacemos ejercicio que sucede pues muchos adoptamos y nos se nos puede ver rojo el rostro si y pues y pues una persona yo que soy trigueño pues no se me nota mucho si pero una persona más blanca la piel más blanca se le nota mucho más que cuando hace ejercicio se ponga de esas características se ponga un poquito más rojo en cambio la congestión realmente es que hay un aumento de líquido venoso de sangre venosa dentro de este sistema y por lo tanto ocasiona primero que todo pues la dilatación venosa la salida del espacio intersticial y el efecto también a largo plazo pues es que la sangre arterial no es mucha es más la sangre venosa que está aquí acumulada situación que hace que él no pueda suministrar adecuadamente sangre arterial y por eso también estas zonas tienen a volver a ser algo hipóxicas cianóticas si aquí nos va a mostrar otras más obstrucción local o la falla con la falla cardíaca también es otro evento que se podía mencionar como les digo estos son dos conceptos que apoyan lo que ya vimos de edema si no los tomamos por la parte tomémoslos como unas definiciones muy importantes que van a servir para entender algunos de los procesos de tipo en este caso de tipo bisopatólogos que nos ayudan a entender los siguientes temas ¿no? entonces por eso se encuentran son dos diapositivas porque son nada más unas dos definiciones de unos dos temas muy interesantes que son estos ¿no? entonces hablemos un poquito de lo que es la hemorragia yo a veces lo he comentado así ¿sí? cuando hablamos de hemorragia decimos llenos un poco a los comerciales y creo que también lo habías comentado anteriormente hemorragia es cuando la sangre está en el lugar equivocado yo creo que es una definición que aunque suene un poquito como muy parecida al comercial y muy hasta a veces medio chistosa pues no se aleja de lo que realmente es la sangre está en el lugar equivocado la sangre tiene que estar en los vasos sanguíneos es el sitio donde debe de estar cualquier evento que haga que la sangre deje de estar en los vasos sanguíneos va a ser hemorragia ¿sí? entonces ah listo cualquier situación usted dice no la sangre se salió de del polígono de Willis eso ya es una hemorragia y allá en ese sitio es bien complicado ¿sí? ¿en qué sitio queda en qué parte del cuerpo queda el polígono de Willis? en la base del cerebro exactamente y por allá una hemorragia es bien complicada ¿no? entonces así también en cualquier sitio que encontremos salida puede ser salida a nivel de digamos de la microcirculación ¿sí? o sea de la sangre que está entre arteriolas metarteriolas vénulas capilares ¿sí? a veces los sangrados en estos sitios son sangrados que se puede decir son ligeros son en capa ¿sí? no son muy prominentes pero a veces las hemorragias pueden ser bastante notorias bastante prominentes ocasionando pues una gran volumen de sangre que se extravace ¿sí? y en ese momento pues la situación se vuelve algo más más compleja ¿no? entonces nosotros podemos mirar ahora si veamos un poquito que nos decía la diapositiva ¿sí? extravasación de la sangre producida por la ruptura de vasos a veces la ruptura no es muy grande a veces nada más hay algo más de presión y se genera la salida al espacio intersticial sin que sea una verdadera ruptura pues hace que algunos de los canales se vuelvan mucho más grandes y pase al espacio intersticial ¿no? entonces se puede dar ya sea si las causas si son en grandes arterias y venas lo podríamos ver ya sea por eventos de trauma aterosclerosis y las en este caso las erosiones inflamación de neoplasia y otras pueden provocar también salida de sangre al espacio intersticial esto es muy progresivo si incluso la misma congestión cuando va en términos muy prominentes puede generar puede llevar a este tipo de situación de sangre que pase al espacio intersticial y provoque este tipo de evento aunque clínicamente no es difícil reconocer un proceso hemorrágico yo creo que todos lo hemos visto y lo hemos padecido si en diferentes lugares de nuestro cuerpo que hasta clínicamente es bastante digamos clínica o desde que nosotros creo que tenemos uso de razón que nos acordamos y uno lo ve en los niños también les genera como cierta algo raro algo curiosidad y pues un fenómeno bastante llamativo los procesos hemorrágicos que los conocemos desde hace mucho tiempo ya sea por decir si el niño se molesta la nariz de pronto empieza a tener una epistasis y una salida de sangre y sería una forma de hemorragia o cualquier otro evento de alguna lesión en piel o en cavidad oral entre los tipos de hemorragias frecuentes que podríamos decir que las conocemos hace mucho tiempo pero entonces voy a relacionar algunas cosas interesantes frente a esta hemorragia y frente a algunos tipos de conceptos que hacen parte de esto digamos antes de avanzar un poco aquí aunque como esto dice trastornos hemodinámicos yo quería que retomemos o recordemos no recuerdo si lo alcanzamos a mirar muy bien pero si no pues ahorita recordarlo no está tan de más si a ver yo voy a preguntarle a una de las personas que están aquí acompañándonos si las 30 personas que están aquí lady diana pavón lady diana listo ya 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 se nos comunica por el chat cuéntanos una cosa cuál es la diferencia entre arteria y vena que es que es una arteria y que es una vena funcionalmente si si yo le digo nosotros queremos saber queremos definir una arteria y una vena sí cuáles son las arterias y cuáles son las venas cuál es la diferencia las arterias serían como como pues vasos más encargados del flujo sanguíneo y como son los que definen la resistencia vascular en cambio las venas son definidas como vasos de capacitancia qué nos dice Adriana que tiene la mano levantada pues más que toda la función de las arterias es transportar lo que es la sangre oxigenada y las venas de la sangre poco oxigenada digo las venas poco oxigenada alguien más tiene algún aporte para que nos ayude allí las arterias tienen un calibre más soportan presiones más altas mientras que las venas no bueno listo voy a mostrarles y voy a hacer un gráfico porque esto me va a ayudar hartísimo porque como toda esta unidad habla de trastornos hemodinámicos voy a utilizar aunque lo pude haber hecho desde antes desde que vimos el EMA pero lo voy a hacer en este momento es lo siguiente ¿sí? sucede esto veamos esta situación ¿sí? sucede que nosotros tenemos aquí voy a dibujar lo de color ¿sí? de color negro ¿sí? el corazón un poquito como casi como ese corazón romántico que dibujé hace rato lo voy a dibujar un poquito así como romanticón pero digamos que este fuera el corazón casi que me quedo parecido al normal bueno listo aquí viene la división ¿sí? sucede que voy a hacer aquí una arteria ¿sí? pero antes de eso voy a hacer digamos listo aquí hago la arteria una arteria dibujémosla con lo que nos dicen los libros ¿no? dibujémosla y vamos que esta fuera la arteria la más grande la otra listo que salga por ahí entonces pues utilizamos este borrador para medio limpio un poquito y se nos quitó todo mejor dicho ya la embarré ya la desembarré bueno entonces iba a ser aquí el orificio pero ya veo que se me borra todo y ahorita pues no voy a poner a buscar cómo le hacemos pero sí entonces imaginemos esta situación que por aquí sale la sangre sí entonces listo aquí digamos que pasa un órgano yo voy a dibujar un órgano acá pintemos cualquier otro órgano en este sitio si imaginemos que yo lo paso a este a este órgano perdón queda con de color negro para que así no se confunda con lo que vamos a hacer a este que parece un frijol al riñón entonces uno dice llega la sangre y miren aquí así si hacemos llegar por aquí llega aquí llega aquí y luego viene lo otro y nos dicen ahora si vamos por la sangre por la parte venosa entonces aquí vienen las venas sí aquí están las venas listo aquí vienen las venas perdonen que a veces se mueve un poquito feo esto aquí están las venas ¿no? llegan por aquí hasta ahí tenemos una un fenómeno que está sucediendo a nivel de nuestro sistema sí pero esta sangre viene por aquí sale una vena por aquí como he dicho sale esta sangre digámoslo así sí y al seguir este trayecto viene y hace un viaje por acá y aquí hacemos esta parte hacemos esta parte y finalmente esto termina en una situación como esta ya está digamos llega por aquí sí quedó un poquito raro el fenómeno pero entonces a ver ya con todo eso voy a hacer lo siguiente sí voy a hacer la dirección de las flechas sí de cómo va el flujo sanguíneo aunque yo sé que no va a ser difícil que ustedes lo puedan también lo conozcan o lo puedan hacer sí pero yo lo voy a hacer en este sentido la sangre viene por aquí y viene así ¿cierto? viene por acá bueno para acá listo luego decimos ahora viene la otra sí y yo digo viene por aquí mi pregunta inicial sí la pregunta sería esta en este caso solamente donde yo les voy a preguntar lo que estoy viendo aquí es arteria lo que estoy señalando es arteria o es vena arteria arteria ¿cierto? arteria esta venena vena listo la sangre que lleva aquí ¿cómo es? oxigenada ¿y esta? desoxigenada listo hasta ahí yo creo que eso casi lo podemos decir eso nos lo han explicado desde casi desde la primaria sí incluso pues bueno mi hija no es que está en primaria pero hay cosas que también ya lo han explicado sí desde la primaria estaban explicando esa situación sí pero miren un evento que quiero que lo lo corrijamos un poco sí porque uno puede plantear la siguiente situación aquí bueno voy a dibujar estos órganos que quedan acá para que así nos quede clara la el porqué de la situación aquí los voy a dibujar de color verde sí aquí quedan los pulmones sí yo creo que la mayoría los tenían claritos pero quiero resaltarlos ahí ahí quedan los pulmones entonces ¿qué es lo que pasa en este sitio? sucede que los pulmones nos dan el oxígeno sí entonces yo les digo ahora vengo a la pregunta ¿este vaso es arteria o es vena? vena vena arteria y arteria ven que uno ya se confunde ¿cierto? es arteria o es vena entonces dice ah no este es como que es sí este es arteria sí pero ¿por qué está de azul? porque es como que un sangre debe ser oxigenada tiene que pasar por el pulmón para oxigenarse y pasar de nuevo el corazón para su distribución muy bien listo sí entonces cuando yo digo las arterias si yo digo las arterias llevan sangre oxigenada cuando voy a esta arteria me complico digo no pues esta no lleva sangre oxigenada ¿cierto? entonces uno diría todas las arterias llevan sangre oxigenada excepto esto cuando usted quiera hacer una definición trate de que la definición no tenga tantos exceptos o sea ojalá no tenga ni un excepto ¿sí? si usted dice las arterias tienen sangre oxigenada excepto esta pues dice ¿será alguna forma de decir arteria sin que yo tenga que meter la palabra excepto? sigamos las flechas hagamos las flechas nuevamente ¿sí? sí voy a seguir dibujando nuestras flechitas y vamos a ver lo siguiente sucede que aquí si yo sigo con esta flecha entonces digo vamos por aquí veníamos por aquí ¿sí? y ahora sí cambiémosle de color póngale color entonces se pone así 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 esto digamos hasta acá esto salía por aquí bueno ¿sí? listo cuando yo me pongo a analizar esto ¿sí? yo puedo ver algo más interesante ¿sí? este dijimos es el corazón ¿cierto? este es el corazón este todo este es el corazón ¿sí? y dijimos esta es una arteria ¿cuál es la otra arteria? esta es la aorta ¿cierto? y ¿cuál es la otra arteria que está aquí? en este en este gráfico pulmonar la pulmonar esta es la otra arteria pero esta lleva sangre con oxígeno y esta lleva sangre sin oxígeno pero ambas son arterias pero ¿qué les veo de parecidos respecto al corazón? que las dos salen exactamente ahí es donde quiero que lleguemos ¿sí? entonces yo quiero que dentro de este concepto las arterias ¿sí? coloquemos así aquí arterias ahí se me fue con el con este coloquemos el rojo del rojo las arterias entonces si yo la hacemos así siempre las podemos hacer de esta forma las arterias van del corazón y en este caso hacia los tejidos ¿sí? pues aquí digamos aquí esquema de tejidos hacia los tejidos perdón esto quedó mal escrito aquí ¿sí? entonces las arterias van del corazón a los tejidos no importa en qué sitio usted las ubique miren esta va del corazón a los tejidos esta dijimos es una arteria pero me la pintaron de otro color y no tiene sangre oxigenada ya me la metieron como excepto mejor hagamos una cosa miremos la sangre está saliendo del corazón a los tejidos y por eso se llama arteria ¿sí? y yo creo que ya hablar de venas es una situación no nada más de cambiarle el concepto ¿no? es decir las venas ¿sí? entonces que aquí decíamos venas venas ¿cómo las podríamos describir las venas? aquellas que entran en el corazón o sea hacia el corazón de los tejidos de los tejidos y en este caso la flecha de los tejidos hacia el corazón si yo si yo las defino de esta forma nunca se va a confundir cuando es una arteria y cuando es una vena porque el hablar de que tiene oxígeno de que no tiene oxígeno pues es una situación que se invierte en este plano en la circulación menor ¿sí? y a veces esa situación puede generarnos confusión como se confundieron ahora que le estaba preguntando ¿y qué es esta arteria o vena? muchos dijeron no pues es vena porque es azul pero no es arteria entonces para no tener esa confusión no nos quedemos con la situación de lo del oxígeno ¿sí? miren yo miro esta este digo aquí esta arteria está yendo hacia el órgano o sea venía desde el corazón hacia el tejido hacia los órganos entonces es una arteria si la cojo a esta aquí dice no está miren está saliendo del riñón y se va hacia el corazón entonces esto es una vena entonces esta de acá dice ah no esta está llegando al corazón está desde los tejidos al corazón y de los tejidos al corazón se llaman venas y esta recuerden que son cuatro venas se llaman las venas pulmonares ¿viste? es la arteria pulmonar es un elemento que lo quiero manejar y que lo quiero incluso pues como les decía mi hija y cuando sí estaba desde la primaria tratado con los profesores de ciencias de decirles vea cambiemos un poquito ese concepto no lo digamos como no nos adentremos mucho en mencionarlo así para que de pronto no les genere tanta confusión porque cuando ustedes llegan a este nivel y cuando yo ya los encuentro a nivel ya de universidad de pronto les está generando esa confusión si si usted lo define de entrada que es todos los los vasos que van hacia allá después lo del oxígeno lo podemos manejar si pero lo que sí necesito que quede claro es hacia donde se dirigen por ejemplo mire usted dice esta es una arteria histológicamente tiene las características de arteria porque tiene las capas si tiene todos los elementos que tienen estas las arterias entonces si esto es una arteria de una maneja más presión si entonces son elementos histológicos y fisiológicos muy grandes por eso acuérdense que desde el punto de vista funcional es como más fácil comprenderlo así entonces le recomiendo no nos olvidemos de este concepto de esta parte de aquí si de todo esto que estoy tratando aquí esto arterias del corazón a los tejidos venas de los tejidos al corazón esto manejar esta parte que se puede decir es como muy fundamental desde la hemodinamia va a ser bastante interesante y muy relevante ahora que empecemos a ver algunas situaciones como las que ya empezamos a ver como la parte de la hemodinamia si desde el punto de vista del edema y lo que hemos visto y ahorita que estábamos viendo de lo de lo de la hemorragia si entonces de la hemorragia estamos hablando de esto entonces decíamos la hemorragia si se puede dar ya sea por el lado arterial o por el lado venoso si y nosotros sabemos que las cuando una arteria se lesiona tiene mayor presión y la hemorragia es muy prominente y es muy vistosa y casi se puede decir sale con el corazón se ve la pulsación del corazón en cambio las venas no las venas es muy lenta muy pasiva si esa es la situación característica de ese tejido si entonces algunos elementos algunos tipos de definiciones diátesis haciendo relación a procesos de tipo extravasación de sangre o sea formas de hemorragia hay hemorragias externas que son muy evidentes si pero que no podemos decir siempre que veamos allí una gran salida de sangre al espacio intersticial o al espacio extracorporal vamos a decir eso es hemorragia no no pues también pueden haber hemorragias que queden internamente y pueden ser muy prominentes las este término hematoma cuando la sangre se queda dentro del tejido de la parte intersticial si acá de pronto se pierde y se y se ve la sangre acumulándose en ciertas cavidades o por o por la superficie de la piel se puede ver sangre si este hematoma habla más que todo cuando si la sangre se está acumulando de una forma más específica o generalmente dentro de algunos tejidos especialmente piel o tejido intersticial cuando va de 1 a 2 milímetros las llamamos petequias aquí hay una rayita aquí hay un punto de 1 a 2 milímetros petequias cuando tiene mayor de 3 milímetros le llamamos púrpura cuando es mayor de 1 a 2 centímetros es una equimosis si o lo otro como les decía las acumulaciones a nivel en cavidades que sea internamente pero este ya es dentro de la piel yo creo que nosotros por ejemplo hay pacientes y aquí nos toca recordar el sistema de coagulación hay pacientes que tienen que tienen problemas de plaquetas las plaquetas para qué sirven coagular sangre en qué sentido en qué momento actúan en hemorragias listo pero cómo lo hacen en qué fase de la coagulación actúan porque recuerden que la sangre genera o sea hay dos eventos la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria la hemostasia primaria está generalmente representada en la agregación de plaquetas nosotros cuando estamos haciendo cualquier proceso si usted está corriendo o si usted está escribiendo ahí incluso si usted está ahí sentado en la silla sí que ya estamos ya más de dos horas aquí bueno dos horas casi entonces estamos acá haciendo todo esto sí y entonces qué sucede yo les digo si nosotros si nuestras plaquetas no estuvieran funcionando donde estamos sentados a nivel glúteo pues ahí en nuestra cola quedaríamos con extravasación y con algunos puntos rojos sí salida de sangre al espacio intersticial hemorragias en este caso generalmente nos aparecían casi como esto con unas petequias pero qué sucede nuestro sistema de coagulación detecta esta situación y nuestras plaquetas vienen se agregan y eliminan este evento y rápidamente no hay una hemorragia sí hacen el primer proceso cuando la situación es mucho más severa sí de pronto dicen no yo me senté allí y había habido una cuchilla y me corté y ahí empieza esta situación ya las plaquetas ayudaban cuando la extravasación no es muy grande cuando la extravasación es digamos repentina y es en poca ayuda y las controla pero cuando la situación ya empieza a ser muy prominente con vasos con mayores dimensiones entonces la hemostasia pasa de la hemostasia primaria agregación de plaquetas y le da el otro primero se agregan ellas no pueden seguir con esto y le dan el paso al siguiente que sería la cascada de la coagulación que al final termina siendo un elemento bastante pues eficiente para reducir hemorragias cuando son más grandes o sea en todo momento se están rompiendo vasitos en nuestro cuerpo cada vez que caminamos nuestras articulaciones se están rompiendo vasitos pero es nuestro sistema de coagulación que está evitando que eso llegue a generarse una verdadera hemorragia porque los detiene haciendo un fenómeno tan sencillo como desde la agregación plaquetaria y se puede decir que así esto lo soluciona en ese instante ahí in situ que soluciona el problema no activa directamente toda la cascada de la coagulación ya las dimensiones mayores y ya lo hacen activando el sistema de la coagulación que ya hablaremos un poquito más además adelante de eso pero entonces y teniendo en cuenta que las hemorragias pueden ser casi incipientes o un poquito menos notorias sí y otras que pueden ser no visibles pero que pueden ser muy traumáticas y casi letales yo creo que se han de acordar ya como para terminar se han de acordar de un caso que yo les comentaba que un paciente que le hice una autopsia que llega y me dicen que el paciente entró al baño se lo enseñó ya de edad se puso malito y entonces ya lo vieron que perdió el conocimiento lo llevaban al hospital y en el camino se murió y decían no que se murió de cáncer gástrico cuando yo lo revisé pues al principio no querían hacer la autopsia después ya les insistí les expliqué que no podía hacer un un certificado de función sin tener una causa clara entonces le hicimos la autopsia y le revisaba el estómago y un estómago creo que mejor que el de todos nosotros sí pero en la parte de retroperitoneo encontré la aorta totalmente destruida por un aneurisma que se había roto el aneurisma rompió y toda la sangre se pasó a esa área quedó en el espacio extravascular intersticial y toda esa cavidad retroperitoneal o sea toda esa área retroperitoneal porque no es una verdadera cavidad y entonces eso terminó haciendo que el paciente se nos muera desangrado internamente que sería un término como lo podíamos utilizar como la media gente lo dice nosotros ya lo mencionaremos como un choque hipovolémico pero entonces podemos ver ese tipo de situaciones hemorragias externas visibles hemorragias digamos internas que pueden llevar hasta la muerte y las otras hemorragias como los hematomas que pueden ser de alguna forma intra intersticiales casi intra dentro de la piel intradérmicos sí que sería una forma de encontrarnos por eso al final de este diapositivo decimos que los factores la locación y cantidad y el tiempo son importantes para saber definir bien las hemorragias sí que la provoca de pronto la falta de factores de coagulación de plaquetas dónde está ubicada cuánta cantidad la cantidad sí si nos dice no pues fue gran cantidad pero en un corto en tiempo muy corto pues a veces no genera mucho trastorno pero a veces no puede ser muy alta la cantidad pero el paciente termina aquí y ya con el tiempo termina siendo una situación como la que estamos mencionando aquí pueden llegar hasta la muerte yo una vez conocí un caso de un de un señor que sufrió una le hicieron una exodoncia le quitaron una pieza dental y pues no el sangrado no era tan marcado no era un chorro de sangre allí sí pero era llevaba tanto tiempo perdiendo sangre que el señor entró en un choque hipovolémico o sea en un estado en el cual hay poca sangre en el cuerpo y bueno y afortunadamente se lo logró salvar pero llegó a un estado bastante crítico por la pérdida aunque no era tanta cantidad pero con tanto tiempo no logró compensar y llevó hasta una situación como esa entonces es como para ir comentando algunos de los aspectos relacionados con esta situación sí entonces ya con eso lo de la hemorragia digamos nos quedaría pendiente hablar de este otro tema que lo veríamos ya en la próxima clase necesito que nuevamente se registren como la para el listado entonces por favor se vuelven a registrar a ver quiénes están parece que no se han ido pero por favor necesito tenerlos claro y ya en la próxima clase hablamos un poquito de esto de hemostasia y trombosis esta hemostasia pues es algo ya fundamental ya la trombosis ahí es donde quiero agregarles algunos elementos bastante interesantes que debemos de conocer una recomendación para esta temática no olvidemos revisar especialmente las características de los vasos el sistema de coagulación y lo otro algo anatómico que vimos hace un rato cómo están las arterias y las venas yo sé que hay una situación que vamos a mirar la próxima clase en donde les voy a explicar unos elementos bien interesantes y por lo tanto la imagen que hicimos ahorita de las arterias y las venas dentro del sistema son importantes que las vayamos teniendo en cuenta si con ellas ya bien claras podemos avanzar de una forma bastante digamos firme y con unos conceptos bastante claros no sé si tengan alguna inquietud alguna duda al respecto doctor una pregunta pero aparte del tema es que me están preguntando sí doctor este con respecto a la asistencia esa va a tener algún valor en la calificación pues yo lo digo que voy a hacer es yo voy a mirar cuántas faltas y voy colocando faltas si alguien acumula muchas faltas yo paso a secretaría de canatura y allá verán si las faltas cumplen el número de faltas con las cuales se puede perder la materia pues ellos se encargarán de decir bueno esa persona nunca justificó sus faltas nunca justificó lo otro y ahí está entonces es una cosa que ahí sí saldría de mis manos yo nada más voy anotando voy contabilizando y listo yo creo que por inasistencia también se perde la materia no es una validación no es una materia que tiene que haber asistencia entonces por eso les recomiendo que por favor traten a las personas que solo vienen a los exámenes o que que traten de no no faltar bueno gracias bueno entonces ya con eso el martes ya nos vemos en la evaluación ya les voy a subir los otros videos y voy a subir estos ayer no alcancé pero ya se los subo ahora es que como esto se queda cargando entonces a veces se me demora un poquito pero voy a tratar ahora o si no mañana en la mañana ya se los subo listo bueno entonces muchas gracias que estén muy bien que descanse hasta luego hasta mañana doctor estén muy bien